Chloe Melanz la actriz y directora es una de varias celebridades que participan en un movimiento de medios sociales llamado E-Wake, Yo Peso, que alienta a las mujeres a considerar el peso como algo más que un número en una balanza. En una foto publicada en su historia de Instagram el 9 de agosto, Rosum escribe que su peso es, apóstrofe tres mejores amigas desde el jardín de infantes. Conducir. Amabilidad. Judía y orgullosa. Hace amigos con extraños. Hija. Más de 100 horas de televisión. El coraje diario para superar el trastorno por estrés postraumático. Un matrimonio feliz. Tres episodios de televisión dirigidos apóstrofe punto el movimiento E-Wake fue iniciado por la actriz de The Good Place Jamela Jamil. Ella lanzó una cuenta de Instagram en la que publica un espectro de mujeres que comparten su apóstrofe peso apóstrofe punto una de las coestrellas de Jamil también participó en el desafío. En mayo, Kristen Bay publicó una foto en su historia de Instagram en la que dijo que su peso es, una pasión por la igualdad, una pareja que me desafía a ver todas las perspectivas. Un énfasis en dar a los demás. Dos niños que me hacen reír. Una cicatriz en el estómago que me recuerda que hice algo extraordinario. Amigos que hacen las veces de familia. Lucho ferozmente por los desválidos. Un trabajo que ocupa completamente mi cerebro apóstrofe punto más en MSN a pesar de críticas por su peso. Ingrid Coronado opaca a sus compañeras tuvi novelas 20 dietas de famosas para tener un cuerpo perfecto. ¡Suscríbete al canal!